Con apoyo de la sociedad civil, asociaciones, niñas, niños, jóvenes y el gobierno tapatío, se busca lograr que Guadalajara sea la ciudad más arbolada del país, señaló el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, durante el informe de actividades del Bosque Urbano Extra. Imaginen la ciudad más arbolada del país, cuando vamos a otros lugares, porque luego no apreciamos lo que tenemos en Guadalajara, la belleza que tenemos, por ejemplo en Colombia, en Colomos 1, en Colomos 2, ahora ya tenemos Colomos 3, un nuevo bosque urbano para la ciudad. Por su parte, el presidente del Bosque Urbano Extra, AC, Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, destacó que se trabaja para que la zona oriente de Guadalajara sea repoblada, pero de árboles, ya que ahí se requiere de espacios más verdes. La ciudad ha sido descuidada durante décadas, no se trata de hacer ya críticas a nadie, lo cierto es que descuidamos las zonas más frágiles, donde viven las más pobres, y eso necesitamos rescatarlo nosotros. Por eso el 95% de los árboles va a las zonas más marginadas, que es donde más lo necesitan y donde más se alegran en recibirlos. Dijo que en la ciudad se han entregado más de 52 mil árboles a las familias en 40 colonias de la ciudad, en sitios como espacios públicos, mercados municipales, escuelas, estaciones del tren ligero y bazares. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.